Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en flores cigarrillos Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy home depo Pero mami dame más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Díale y diga Yo soy Armando formando escándalos ¡Bum bum 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 Mami, mami, oh, mira que tú estás rica. Mira, mami, yo vendo música, música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío yo soy el dueño. Sobídate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde parís. Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes horario. Ay, mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos. ¡Bum, bum, 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 yo quiero estar contigo! ¡Bum, bum, 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 tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, 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 dale goza arriba! ¡Bum, bum, 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 trae tu amiga, trae tu mami! ¡Bum, bum, bum, yo quiero estar contigo! ¡Bum, bum, 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 tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, 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 dale goza arriba! Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tu quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Bum, 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 Gracias.